Hola, soy Mrs. López, coordinadora del Departamento de Inglés. Oxford siempre se ha preocupado por el desarrollo integral de los alumnos, y esto incluye también a sus familias. El proyecto de hábitos de estudio surge de la necesidad latente de nuestra comunidad educativa de orientar a padres y alumnos sobre la adquisición de hábitos saludables que impacten positivamente los hábitos de estudio. Nuestro principal objetivo es informar. Informar oportunamente sobre estrategias que ayuden a los alumnos a mantener y mejorar su rendimiento académico. Todo respaldado con una serie de acciones tales como conferencias y encuestas que sabemos serán de gran utilidad para todas las familias de Oxford. En esta sección encontrarán información actualizada sobre hábitos de estudio, ligas de interés que puedan ampliar dicha información o sobre temas académicos específicos, así como la sección Sabías qué, con temas de cultura general. En Oxford seguimos trabajando en equipo, padres, alumnos y colegio.